Enrique Peña Nieto, este miércoles fue inaugurada la fábrica de Purina Nestlé, ubicada en el puerto interior de Guanajuato. La empresa suiza invirtió 220 millones de dólares. La construcción de esta planta, que corrió a cargo de la constructora irapuatense urbanizadora del Bajío, generó 6 mil empleos temporales. Se prevé que ya en funcionamiento produzca 600 nuevas plazas para guanajuatenses. Así lo se resaltó el gobernador de la entidad, Miguel Márquez. En su intervención, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, resaltó que en los primeros tres años de su gobierno han sido creados 1 millón 892 mil 811 empleos, cifra que supera los generados en el mismo periodo por las últimas cuatro administraciones federales. Tan solo en noviembre, dijo Peña Nieto, fueron producidas 132 mil 279 nuevos empleos, es decir, 10 mil más que en noviembre del año pasado. El presidente de la República, en Guanajuato, el día de ayer. En estos primeros tres años, se han generado 1 millón 892 mil 811 empleos. Es la cifra de empleos más alta que se haya registrado en los primeros tres años de las últimas cinco administraciones. Esto viene a reafirmar que somos un país que con estabilidad y decisión avanza en la generación de más empleo y más oportunidades para las y los mexicanos. En su turno, el gobernador Miguel Márquez Márquez habló de lo que le toca a él. De 2012 a 2015, diversas empresas extranjeras, es decir, durante su mandato, han invertido 1.700 millones de dólares en Guanajuato. La cifra supera a las obtenidas, así lo dijo el gobernador, por países como Argentina o Perú. Guanajuato supera en inversión extranjera estas dos naciones sudamericanas. De acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, este fue Miguel Márquez en la ceremonia de ayer. Señor Presidente de la República, hemos recibido con mucho agrado la inversión que se estará generando por 23 mil millones de dólares en las seis refinerías del Sistema Nacional de Petróleo Mexicano. La CUPOS que significan para la refinería de Salamanca y para el Estado de Guanajuato, desarrollo, crecimiento, competitividad y una nueva oportunidad para respetar el derecho humano a un medio ambiente sano. Mientras que en datos presentados por el Vicepresidente Ejecutivo de Nestlé, Lauren Freixe, en la mitad de los hogares del país hay una mascota. Bueno, es lo que va a producir esta empresa de Nestlé Purina, alimento para mascotas, con los más altos estándares de higiene y de calidad. De acuerdo al directivo, se estima que en México hay cerca de 25 millones de mascotas, convirtiéndose así en el mercado más grande de América Latina, en alimentos y productos para animales domésticos. La fábrica de Nestlé Purina, inaugurada ayer, tiene capacidad para producir 130 mil toneladas de alimentos para mascotas. Bueno, me imagino que esto es por mes o por año, no viene la precisión, pero bueno.